Hace tres meses el equipo de UDGTV Canal 44 reportó el robo de malla ciclónica que protege los costados del puente peatonal que se ubica en la carretera a Chapala, a unos metros del periférico. Semanas después de la denuncia, las autoridades respondieron reponiendo el material sustraído, pero debido a la falta de vigilancia de la zona, nuevamente se la están llevando. Alexa Rodríguez utiliza el puente todos los días para llegar a su escuela. Lamenta que nuevamente se estén robando la malla por la falta de vigilancia en el lugar. Pues me parece lamentable que estén pasando estas cosas porque se supone que es para nuestra seguridad y no se me hace justo que se las estén llevando. ¿Tú pasas seguido por aquí? Todos los días para ir a la escuela. Oye, y me dicen que es un espacio de repente medio tenebroso. Pues en las noches sí está muy oscuro, muy muy oscuro toda esta zona, sí está muy fea. Según algunos usuarios, la colocación de la malla tiene un mes de haber sido instalada. Aseguran que el robo de esta se debe a la falta de vigilancia de la zona, pero que el puente no es exclusivo para cometer delitos, sino todas sus inmediaciones. En el día, a todas horas. Además, ahí está el trailer, lo acaban de robar también. No, no me diga eso. Sí, lo robaron a él. Le tomaron su teléfono y su credencial de votar y todo. Entonces, es una zona complicada. Ah, sí, más en la noche. La opinión de los usuarios de este puente se divide en cuanto a horarios de los robos, pues mientras unos aseguran que se dan con mayor frecuencia por el día, otros dicen que las noches es cuando los ladrones aprovechan la oscuridad de la estructura para hacer de las suyas. De hecho, en la noche no. En la noche no hay, este, dicen que asaltan mucho por aquí. Yo, de hecho, en la noche yo no camino por aquí. ¿Por lo mismo? Ajá, sí. ¿Mejor? Sí. ¿Y no hay iluminación, oiga? ¿Se está oscuro? No. ¿No ve lámparas? Antes sí había, pero ahorita ya no hay. ¿También se la robaron? Sí. Usuarios del puente peatonal que se ubica sobre carretera Chapala, unos metros del periférico, exigen a las autoridades disponer de elementos de seguridad para que resguarden la zona y así evitar el robo de malla y de las pertenencias de las personas que lo utilizan. Con las imágenes de César Cortés para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.